Está colocando a los suyos. Mensajes clarísimos. El ritmo del juego no ha variado prácticamente nada respecto a la primera parte. Ese balón suelto, José Remate. ¡Ha marcado Bosnia! Bueno, pues lo habíamos dicho, si no es a balón parado, no va a llegar el gol de Bosnia. En el 70 de partido, ese balón colgado de Pjanic. Bota muy alto, coge altura por el terreno de juego, por el césped que está muy mojado. Y aparece Djuric, el jugador incorporado en la segunda parte. Mete la cabeza. Y el balón que se va al fondo de las mallas. Se adelanta Bosnia, que lo necesitaba. Y tanto que lo necesitaba. Bueno, ha marcado Milán Djuric, que es un jugador que yo le recuerdo en el Cesena en Italia, el año pasado, jugando en Serie A. Que va muy bien por arriba, es un jugador de mucha fortaleza física. Y caza un buen balón, fíjate la estatura que tiene Djuric. No está Zé con el campo, está jugando igual con dos puntas, con Ivicevic y con Djuric. Y bueno, el cabezazo que de momento, digamos que traslada la fiesta al próximo partido de Gales. Para Gales, pero a Bosnia le da la vida. Totalmente, porque ahora sí que dependería Bosnia de sí mismo. Adelantaría, se acaba así el partido de Israel, se pondría con 14 puntos. Y recuerda que Bosnia jugaba frente a Chipes. Que sí fue titular también en el anterior partido. Concento seco que al final se queda sin jugar. El jugador, el córner, el balón suelto al segundo palo. Hay acción de peligro, ha marcado de nuevo Bosnia. A balón parado tenía que llegar y ha marcado Ivicevic. En el minuto 89 confirma la victoria a la selección local con el tanto de Ivicevic. En un balón suelto, al segundo palo el remate cruzado. Ivicevic marca el 2-0 que le da la vida a Bosnia para seguir optando a esa tercera plaza. Totalmente el tanto de Ivicevic. Decíamos allá, incluso antes de comenzar el partido, que no iba a ser sencillo que Gales siquiera pudiera conseguir un punto, un campo difícil el Bosnio. Y además el conjunto local se jugaba muchísimo en este partido. Y está un gol que sentencia el encuentro. Sentencia el partido y al final los galeses en cuanto acaben es su primera derrota. Seguramente no les va a hacer mucha ilusión. Pero en cuanto pita al final el árbitro se van a dar cuenta que están en la Eurocopa y es histórico para el país de Gales. Porque ya va a ser prácticamente imposible que pueda remontar el partido Israel. Está perdiendo 1-2, tiene que ganar Israel. Con lo cual ya podemos decir que los dos clasificados son Gales y Bélgica en este grupo.